Una semana santa en la década de los 80, la antigua carretera hacia el litoral Barahona-Pedernales. Entonces, la región etiquetada como agreste suroeste, sur lejano, sur profundo, no ha importado las etiquetas ni la época. La Costa de la Perla ha impactado siempre. Ha sido inspiración de escritores y compositores de renombres que nos han marcado para siempre. El autor de Por Amor inspirado en el litoral de la Perla del Sur, donde el mar se confunde al infinito con el celeste azul del cielo. San Rafael, pasando por paraíso, donde todo el mundo se enamora de este país. A 130 kilómetros de Barahona y a 319 de la capital dominicana, un tesoro de un destino que atrapa en Pedernales. Primeros registros, entonces limitado al blanco y negro, de una imagen que trascendería luego toda la tierra. Aquí, en todo su esplendor visual, la imponente Bahía de las Águilas. Sus vecinas del inquieto Caribe bordean el sur dominicano, San Luis en Juancho, Trudillé y Playa Blanca en Oviedo, y la cueva y Cabo Rojo en Pedernales. Pero aquí está la mayor franja de arena blanca, en un mar domado por los cabos rojo y falso. Un tesoro en el Caribe. Ocho kilómetros de arena blanca, parte del Parque Jaragua, refugio de especies de aves endémicas residentes y migratorias. Se avistan con mayor facilidad en la laguna de Oviedo o Trujín, a lo largo y ancho en ruta hacia los mares, que en tierra firme descansan en bancos de arenas, arrecifes coralinos y praderas marinas. Una biodiversidad que motivó a la UNESCO a la Declaración de Reserva Mundial de la Biósfera. Pedernales regala a Quisqueya una marca país. Ningún otro suelo de la patria ha sido tan citado, probablemente. Ni siquiera el nombre de la provincia a la que pertenece. Una vez guardián de la frontera, ahora en canto de gran riqueza natural. Y aquí la laguna de Oviedo, el segundo cuerpo de agua salada del país, pertenece al Parque Jaragua, que junto al Bauruco son los dos más importantes del sistema de áreas protegidas de la República Dominicana. Jaragua y Bauruco, este último compartido en el Triángulo Pedernales para una independencia, que en su corazón aguarda la impresionante fosa de Pelémpito. Uno que tiene la ventaja de haber viajado a muchos sitios y ver espectacularidades que nos muestran la naturaleza. No hay muchos lugares como este en el planeta. Bajas temperaturas de hasta 5 grados en invierno a 1,500 metros sobre el nivel del mar, hasta ascender a 32 grados en Bahía de las Águilas. Parte de las 14 playas en la península, además de la Beata y Alto Velo, huésped de gaviotas que descansando sobre el océano, hacen cada año el vuelo continental. Y aquí uno de los lugares más impresionantes de la provincia, gordeando a Cabo Rojo por los arrecifes, en ruta hacia Bahía de las Águilas. El gran referente universal de la nación de costas arenosas. Tranquilas y cristalinas aguas que dejan ver el fondo blanquecino cuando se tocan los pies al instante. Bahía de las Águilas entrega cada día un poema de detalles indescriptibles que continúan tras la puesta del sol. Encantos y bellezas que inspiran en lo más profundo del alma. Bahía de las Águilas, la Bahía de los Premios de Oro que en este mes de la historia te reconocen con esplendorosa alegría en la decimoquinta entrega Barahona 2016. El orgullo de mi tierra es mi Barahona, el orgullo de mi tierra es mi Bernal de mi amor. La Célega, María Montez, los madros, los patos, barros, por él. Ravina, los parques, cachón, que hace richillo. Paragua, Murió, España, Felipino, Romero, Iguana. Gracias. Gracias. Gracias.